personajes que son un poco representados y que ahí no recuerdo quién era el que sorprendió creo que hace dos semanas con un baseraga pero sí creo que tenía esa ventaja de que prácticamente era desconocido y pues bueno vamos a tener ya aquí el inicio de la de la partida entre Nino y Johnny como ya nos prácticamente pronosticabas Johnny comenzando con Gran y Nino manteniendo a Yuel y pues bueno Gran ahí consiguiendo en corto la presión definitivamente Johnny demostrando pues la comodidad, la experiencia con el personaje, sin embargo ahora la situación de ventaja era para Nino y Johnny le da la vuelta bastante rápido y bastante bien y vamos a ver si logra mantener mantener ahí a Yuel a raya lo logró ahí en el salto y lo va a conseguir al menos en este primer round con ese Shoryu y bueno eso va a ser todo por el primer round que se va a favor de Johnny que bueno trata ahí de de pisar fuerte primero para que no se salga de control aquí nuestra Yuel que sabemos que cuando comienzan a inspirarse los jugadores pues salen cosas bastante groseritas con este personaje si así es y ahí se para con una bota más y se vuelve a vender nuevamente a Yoni con el Shoryu que me ex pero sin embargo el punish de Nino fue mínimo para lo que pudo haber conseguido pero aquí viene el autocombo a super no va a ser suficiente pero lo va a poner muy buena ventaja ahí sobre el grande Yoni cuidado porque ese 5M está buscándolo y el cambio de lado trata de llevarlo a la orilla vamos a ver ahí Yoni que tiene nada el 2L a 2M de Nino es suficiente y se lleva el segundo round del primer encuentro si es y ahí tenemos el besito coqueto para el tercer round y bueno ya ambos jugadores llevándose un round demostrando lo parejo que se pone el torneo ya en estas fases finales en esta recta final aquí ambos jugándose la vida recordamos que estamos por el lado de losers y ahí parecía que Yoni lograba conseguir algo con la bota lo vuelve a intentar y ahora sí va a llevarse todo el pastel parecía que se lleva todo el pastel y bueno termina ahí llevándose ya después regresando y llevándose hasta las migajas del pastel en el plan y bien ahí Yoni con la venganza sobre Yuel que no puedo tener contra Zomu pero trata de llevarse esto y tratar de avanzar yo creo que quiere llegar nuevamente a finales ¿no? ese es el objetivo del torneo y vamos a ver porque aquí haciendo muchísimo daño y ayer quitando un 60% de la vida de Yuel vamos a ver aquí ya está tratando Nino de entrar muy bien ahora llevando Nino a gran a la esquina vamos a ver trata de seguir con el con el cross up sin embargo el golpe de Yuel es muy fuerte pero uy el autocombo a bota va a ser suficiente rebota ahí la Yuel contra la pared y Yoni llevándose el primer round y poniéndose en match point para loser semifinal chavita si es Yoni ahí ahora sí que con esa bota pisando más que fuerte y justo parecía que le iba a dar ahí el rebote sin embargo logra caer un poquito antes de ahí con el shoryo va a mantener la presión el agarre el saltito el golpe bajo la bota uy muy bien ahí se voltea y termina gastándose la barra espectacular ahí esa última entrada Yoni demostrando que sí trae ahí la espinita todavía enterrada del último del último centro